que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno estamos en este viernes futbolero hay muchos partidos que llaman poderosamente la atención ya tengo este recopilado con la información que nos ha llegado a través de nuestra base de datos el que fue el día miércoles el día miércoles no nos fue bien para nada bien ninguno de los bloques que colocamos el tema del bloque el bloque de brasil el bloque de suecia nos fue bien de hecho el bloque de brasil los equipos fuertes como tal no pudieron ganar hombre carajo el equipo de flamengo lo que pasó con flamengo lo que pasó con palmeo lo que pasó con el gremio no pudieron ganar me estaba yo dando de topes con todo eso pero bueno a ver les traigo estos pequeños bloques tómelo con toda la calma del mundo vamos a ver qué es lo que se está moviendo aquí ok ya lo saben también estos pdf se van a poder estar descargando a través de mi grupo de los proboleros que voy a estar dejando en la descripción ahí van a estar en exclusiva a todas esas personas todos fueron un buen grupo aunque empezamos con esto tenemos partidos de bielo un partido de bielorrusia no sé nos llega el día de mis contas el fc es lo lo destacaron que lo gana el local hombre se está pagando una madre por esto de los partidos de bélgica tenemos el royal cell frente al mexen lo está cargando con la doble oportunidad local o visitante a partidos de la serie b de brasil todos pequeños partidos de las quitamos esto dos partidos de la serie b de brasil tenemos ponte preta contra el victoria lo está cargando con la doble oportunidad local empate paraná club contra juventus lo está cargando con la doble oportunidad local empate de los partidos de vulgaria ludogres contra el eslabio sofía lo estamos cargando que lo gana el local partido de la champions bueno medio mundo me estaba preguntando qué carajos pienso con el respeto al tema de la champion league la información que nos llega con los medios más actualizados tenemos barcelona frente al bayern münich 3.5 26 por el local 3.9 9 86 por el empate 1.9 77 por la victoria del visitante es cierto muchos apostadores están bien ampliamente favorito al bayern münich es un partido donde ambos equipos anotan partido donde ambos equipos anotan yo tendría mis dudas fíjense por el tema del bayern es cierto que el bayern se ve totalmente poderoso pero también lo hemos visto chato en estas competiciones vamos a ver cómo le va contra el barcelona es cierto el barcelona no se avisa tan fuerte pero insistimos mucho lo siguiente al final de cuentas me parece que va a ser un partido mucho más peleado de lo que podemos llegar a pensar yo sí creo que ambos equipos anotan como tal y es así una apuesta bastante ganadora en todos los partidos de la champion league ambos equipos anotan y creo que con eso te quitarías bastante el problema por eso se está pagando en este momento 1.5 47 1.5 47 se está pagando por eso 1.5 47 por el que ambos equipos anotan 5 47 es un buen momento si no le quieres estar arriesgando tanto me parece que ambos equipos anotan es una apuesta más conservadora y le termina sacando buen rendimiento de los partidos de ecuador tenemos deportivo cuenca contra el guayaquil local con la deportiva local o visitante partidos de egipto para los que les llame la atención de momento hay muy buenos momios en estos partidos de egipto tenemos por ejemplo el asma report contra ismail contra ismail ismail ya que lo carga el visitante de los tres partidos que traemos este es el que vale la pena predicción número 9 obviamente hay que checar si en su sitio de apuestas favorito vienen sus partidos de egipto dos partidos de estonia tenemos partidos de hungría tenemos este bloque de islandia el bloque de irlanda está de lo más coqueto estos tres partidos de irlanda tenemos el core city frente al ligo roberts lo destacaron que lo gana el visitante 2.170 tenemos el dundal contra el wadeford lo destacaron que lo gana el local 1.341 y tenemos el antler tom contra el dronhead unite perdón destacaron que lo gana el visitante 1.311 tenemos el playoff de italia destacaron con el empate visitante yo haría la corrección yo haría la corrección aquí no lo cargaría así lo cargaría con local o visitante lo cargaría empate visitante pero yo haría la corrección local o visitante tenemos el partido de méxico puebla frente a pachuca bueno lo cargaría con la doble oportunidad local empate qué más hay por acá tenemos este bloque de noruega todavía no lo he metido en los sitios de apuestas estoy checando la información tal cual me llega por ejemplo todo este bloque de noruega nos llega con la doble oportunidad nos llega con doble oportunidad va a estar pagando muy poco por esto qué más hay por aquí partido de catar partido de arbia saudita partido de paraguay partido de serbia bueno muy pocos bloques que realmente sean coquetos mira también este bloque son cuatro partidos de irlanda este sí puede ser que valga la pena predicción número 16 a la predicción número 19 este para que vean que sí este sí lo que sí podría valer la pena que lo estuvieramos metiendo completo dentro de algún sitio de apuestas de ahí en fuera realmente hay muy pocos bloques que llamen poderosamente la atención es el bloque de brasil son dos partidos nada más presión número 4 y 5 a menos llega con la doble oportunidad local empate puede llegar a ser ha habido muchos empates en estos primeros partidos y lo que viene siendo el partido de barcelona frente al bayern insisto ambos equipos anotan parece ser que la apuesta donde menos estaría arriesgando y le estaría sacando algo interesante entonces ahí está chicos la información del día de hoy mucha información tan tan interesante como nos llegaba el día miércoles nos llegaban muchísimos partidos de la serie a de brasil vamos a ver cuántos partidos les llama a ustedes la atención y a través de mi grupo lo voy a estar dejando este pequeño pdf cuídense mucho pásenla bastante bien y ahí está la información que traemos el día de cuídense hasta luego